saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en noticias de última hora como ustedes conocen se han realizado en las regiones ocupadas y que están siendo controlados por el ejército ruso en Gerson, Zaporilla, Luhansk y Donetsk los referendos por el país eslavo para su anexión y que dio resultados de la votación en positivo hace pocas horas este viernes 30 de septiembre el presidente eslavo firmó el tratado de incorporación de estas zonas para ser parte del territorio eslavo en una ceremonia para la firma de los acuerdos que se llevó a cabo en el palacio del Kremlin en la sala de San Jorge para darle el respaldo definitivo de Rusia a los nuevos territorios y que fue programado para las 7 de la mañana hora de Moscú acompañado de un discurso que fue brindado por el mandatario de la federación de Rusia recordemos que esta petición le hicieron los líderes de estas zonas afectos al Kremlin para poder recibir todo el respaldo militar y ahora enfrentar con mucho más peso los ataques y reclamos de los territorios por parte del ejército de Ucrania contra los rusos se está a la espera que las cámaras del parlamento de Rusia validen los acuerdos de la anexión previo a debate que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en la Duma departamento y esto es protocolario pues la Duma debe de brindar la aprobación respectivamente esto fue lo que dijo el comunicado del decreto que firmó Putin antes de sus declaraciones declaraciones desde el Kremlin de conformidad con los principios y normas generalmente aceptadas del derecho internacional reconociendo y confirmando el principio de la igualdad de los derechos y la libre autodeterminación de los pueblos consagrado en la carta de las Naciones Unidas teniendo en cuenta la voluntad del pueblo de la región de Gerson en el referendo realizado el 27 de septiembre del 2022 decido reconocer la soberanía y la independencia de la región de Gerson reza el decreto firmado este jueves por el mandatario ruso de alcanzarse un acuerdo político deben elaborarse proyectos de tratados internacionales de admisión de estados extranjeros o de partes de ellos a Rusia estos documentos regulan cuestiones como el nombre y el estatus de los nuevos territorios la ciudadanía la sucesión el funcionamiento de los órganos públicos la vigencia de la legislación entre otros es decir amigos luego que se ha hecho efectivo la adhesión según varios corresponsales rusos aducen que el kremlin ya podría recurrir a todos los medios para defender estos territorios incluso utilizar armas nucleares de disuasión si occidente sigue apoyando militarmente a ucrania el occidente colectivo cree nuevos problemas nuevas crisis siguiendo sus objetivos nuestros adversarios geopolíticos nuestros opositores como dijimos hace poco están dispuestos a exponer a un golpe a cualquiera a cualquier país convertirlo en el epicentro de una crisis provocar una revolución de color y desatar una masacre sangrienta presidente ucraniano volodymyr zelensky advierte de las consecuencias todo el mundo entiende bien lo que significaría realmente un intento de anexión de este tipo no significará lo que el kremlin espera pero para detener esto tendrán que detener al presidente ruso en rusia que prefiere la guerra por encima de la vida de los ciudadanos rusos el presidente de rusia vladimir putin ha anunciado este viernes la adhesión de las cuatro regiones pro rusas a la federación de rusia estas fueron las primeras declaraciones del discurso de hace pocas horas del presidente putin habitantes de zaporilla y gerson los diputados de la duma los senadores de la federación rusa sabéis que en la república de londonés que luhansk y zaporilla y gerson han habido referéndums los resultados de estos referéndums ya los tenemos y los sabemos putin le da la bienvenida a los nuevos territorios que harán parte de la federación rusia las personas han hecho han elegido es una elección clara hoy aceptamos la entrada en rusia de la república de donesk y luhansk y zaporilla y también dice que la doma cree que aceptará estas cuatro regiones como parte del territorio es la estoy seguro que la asamblea de la doma rusa va a aceptar estas cuatro regiones nuevos sujetos de la federación rusa putin ha afirmado durante un discurso en el kremlin ante la élite política rusa que en los referendos de adhesión a rusia de las repúblicas de donesk y lugansk y de las regiones de zaporilla y gerson la gente tomó una decisión inequívoca aquí habla de la autodeterminación de los pueblos que según putin nadie se las puede quitar y por supuesto es su derecho un derecho que nadie les puede quitar que está escrito en el primer artículo de la organización de naciones unidas hablamos de la autodeterminación de los pueblos putin en medio de su alocución se refirió a los héroes a los soldados que han caído en la operación militar en la invasión ucrania y pidió un minuto de silencio por ellos todos los soldados y los oficiales que han caído durante la operación especial son nuestros héroes el presidente eslavo dijo que es la voluntad de millones de personas así ha considerado putin los resultados de las consultas populares en estas declaraciones le lanza una fuerte advertencia que sobre la adhesión de los territorios ucranianos a territorio ruso para siempre van a pertenecer a la federación rusa y quiero que las autoridades de que me oigan claro quiero que sepan que estos ciudadanos se convierten en ciudadanos para siempre y nosotros los vamos a proteger escuchen ustedes mismos ahora putin dejo en claro que la elección de estos pueblos para adherirse no tienen vuelta de hoja pero si le dijo al gobierno de ucrania que se sienten a negociar de llamar todas de acabar con todas las acciones militares con las que han empezado la guerra ya desde 2014 y que vuelven a la a la mesa de discusiones vuelve y repite putin no se pueden negociar los resultados de los referendos y la adhesión de estas zonas controladas ahora que hacen parte de la federación de rusia estamos preparados pero la elección de los pueblos en lugansk donesk zaporilla y gerson no vamos a negociarlo eeuu nunca 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 reconocerá las reclamaciones de rusia sobre el territorio soberano de ucrania este supuesto referéndum fue una farsa y una absoluta farsa los resultados fueron fabricados en moscú putin recordó que en 1991 las élites decidieron disolver la antigua unión de las repúblicas socialistas soviéticas sin consultar la voluntad de los ciudadanos lo cual se convirtió en un desastre nacional según el jefe de estado los últimos dirigentes de la urs arruinaron el país y pusieron al pueblo ante el hecho consumado de acuerdo con el jefe del estado ruso tras la caída de la unión soviética las personas fueron arrancadas de su patria y ahora han elegido volver a su patria sin embargo putin ha asegurado que su país no aspira a restaurar la unión soviética a pesar de la ofensiva en ucrania y la anexión de cuatro regiones ucranianas tras referéndum denunciados por kiev y los países occidentales el mandatario eslavo habló porque están en pie de lucha con sus soldados y las intenciones de destrucción de rusia por parte de occidente occidente pensaba que rusia no iba a remontar tras el fin de la unión soviética y que iba a destruirse ella misma nos acordamos de los años 90 pero rusia ha conseguido resucitar y ha vuelto a conseguir conquistar la plaza que merece putin ha dicho que todos los intentos de occidente de quebrar a rusia han fracasado porque sencillamente la federación no quiere seguir las normas coloniales que están empeñados en seguir dictando a través del dólar destruir todos los procesos de paz hay muchos países en los que los líderes de estos países están de acuerdo y por lo tanto se convierten en los vasallos y otros por la fuerza se convierten en vasallos de occidente en otra parte del discurso el presidente ruso puso de relieve que el occidente deja en ruinas a los países enteros que no aceptan ceder su soberanía a eeuu y por eso dice que la base de la guerra híbrida es que rusia no sea independiente y sea libre la base de esta guerra híbrida que occidente está teniendo contra rusia no quiere que rusia sea independiente y libre en otro de los apartes putin dice que los países occidentales aspiran a mantener su papel hegemónico en el mundo por lo que están tratando de debilitar y desintegrar a rusia convertirla en su colonia cobrarles su renta igual que actúan con otros países aseveró putin en pocas palabras según el mandatario quieren desde el norte convertirse en los amos de los rusos no quieren nuestros nuestras asociaciones nuestros acuerdos quieren ser y convertirse en nuestros amos y dirigentes somos una amenaza para ellos pero para nosotros esa no es nuestra mentalidad no es nuestra filosofía y dice el presidente de sibería que rusia no acepta las amenazas de occidente nuestra cultura no acepta esta amenaza nuestro desarrollo también es una amenaza para ellos no necesitan a rusia pero nosotros necesitamos a rusia nuestra rusia tal y como la conseguimos nosotros putin ironizó sobre las promesas de no expansión de la otan y dijo que ellos mismos han roto todos los acuerdos aduciendo que ellos respetan todos los acuerdos internacionales quien quien las ha creado son mentiras hay doble estándar incluso triple estándar y solamente se dirigen hacia la gente estúpida además dejo en claro que occidente es el que ha creado las reglas internacionales y que todo es una mentira afirma que rusia tiene una gran civilización que no quiere seguir las leyes impuestas por el norte rusia tiene una gran civilización y no quieres vivir según estas leyes putin ha lanzado dardos en su alocución sobre quién le ha dado al norte el poder de decidir quién puede ser autónomo o quién no en referencia a los pueblos adheridos a rusia que ha hecho resbalar el principio de la seguridad de las fronteras y ahora ellos determinan quién tiene el derecho de de autodeterminarse y quién no quién quién les ha dado el derecho a occidente a decidir esto putin dice que occidente no puede hablar de democracia cuando no acepta la voluntad popular de los pueblos adheridos a la federación en cuanto a las fugas de el nordestream putin responsabilizó a los anglosajones de las emergencias este lunes de los gasoductos rusos nordestream 1 y nordestream 2 denunciando la destrucción de la infraestructura energética pana europea a los anglosajones ya no les basta con las sanciones pasaron a los sabotajes increíbles pero cierto al organizar las explosiones en los gasoductos internacionales nordestream que pasan por el fondo del mar báltico prácticamente comenzaron la destrucción de la infraestructura energética pan europea han puesto de manifiesto se refirió a la otan en el sentido del poder total que quieren imponer a nivel estratégico en el mundo y quien no se adhiera se convertiría en su propio enemigo y todos los países que intentan tener su propia soberanía estratégica automáticamente se convierten en sus enemigos y sobre este principio se basa la doctrina militar de Estados Unidos siguiendo esta misma tónica el jefe del estado ruso ha aducido tras toda esta información que es evidente para todos quien se beneficia de esto no nombrando directamente a los responsables y refiriéndose a los tramos dañados que provocaron las cuatro fugas de gas en las zonas económicas de Suecia y Dinamarca el mandatario ruso el jueves firmó un documento en el que reconoció la independencia de las regiones de Gerson y Zaporilla en el sur de Ucrania días después de que en los referendos que se realizaron del 23 al 27 de septiembre en estas zonas los electores decidieron decidir si ir a la adhesión de sus regiones a la Federación de Rusia en otro extracto de las palabras Putin se refiere a lo que es el final de las políticas de Occidente la hegemonía unipolar está colapsando inexorablemente es una realidad objetivo que Occidente categóricamente no quiere aceptar y vemos las consecuencias de ello aferrándose al pasado e intentando llevar a cabo una política de directrices en todas las esferas y mucha atención a lo que se viene porque escandela señores el anuncio que hace pocas horas está realizando Ucrania ¿de qué se trata? el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky ha anunciado este viernes la firma de la solicitud para la adhesión acelerada de su país a la OTAN esto dijo Zelensky estamos dando nuestro paso definitivo al firmar la solicitud de Ucrania para el ingreso en la OTAN por la vía acelerada declaró también aseguró de facto ya hemos pasado por nuestro camino hacia la OTAN de facto ya hemos demostrado la compatibilidad con los estándares de la Alianza del Atlántico Norte son reales para Ucrania reales en el campo de batalla y en todos los aspectos de nuestra interacción expresó Zelensky el procedimiento formal pretende responder a la importancia según Ucrania de proteger a la comunidad esto ha destacado el mandatario por parte del jefe de la OTAN dice que Rusia ya no es nuestro socio sino una amenaza para la seguridad, paz y estabilidad esto lo habría dicho en una ocasión el director del organismo militar el presidente de Rusia Vladimir Putin ha expresado en más de una ocasión su preocupación por la expansión de la OTAN incluso lo hizo hace pocas horas en el discurso allí en la sala San Jorge la presencia de las fuerzas armadas cerca de la frontera rusa se convierte en una advertencia para la seguridad estratégica de la federación que dijo el mandatario en junio tenemos que tratarlo como un hecho el que se hayan estado preparando para algún tipo de acción activa contra nosotros desde el 2014 no es una novedad para nadie esto explica nuestras acciones decisivas para proteger nuestros propios intereses dijo el mandatario en junio ahora Ucrania no se va a quedar de brazos cruzados y por esto está pidiendo las últimas horas a todos los aliados a Estados Unidos que le aumenten la ayuda militar para ir a luchar con Rusia en estos territorios anexionados por la federación escuchemos al actor comediante presidente de Ucrania lo que dijo en las últimas horas se necesitan nuevas y duras sanciones globales contra Rusia cualquier anexión en el mundo moderno es un crimen contra todos los estados que consideran que la inviolabilidad de las fronteras es vital para ellos asimismo el presidente de Ucrania pidió a la Unión Europea, a la OTAN, a los aliados a que aumenten las sanciones contra Rusia y así como están las cosas Rusia luego de la anexión estaría controlando casi un 20% de todo el territorio ucraniano y con las nuevas zonas Rusia pues logra un puente terrestre con la península de Crimea que se anexionó en el 2014 casi en un proceso similar de referendos con lo que está pasando ahora del lado de los países sancionadores la Unión Europea ha anunciado que no reconoce y que nunca reconocerá el resultado falsificado de los referendos señalándolos como ilegales por parte de Rusia además que pidió a todos los países vecinos pronunciarse en la misma línea que lo ha hecho el bloque Escuchemos lo que dijo la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen No aceptamos el falso referéndum ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer que el Kremlin pague por esta nueva escalada Esto mantendrá los productos rusos fuera del mercado europeo y privará a Rusia de unos ingresos adicionales de 7 mil millones de euros Úrsula von der Leyen anunció nuevas medidas y castigos para la economía de los rusos incluyendo el tope del petróleo ruso Aislamos y castigamos aún más la economía de Rusia y proponemos nuevas y amplias restricciones a la importación de productos rusos Esto los mantendrá fuera del mercado europeo También proponemos una lista de productos que ya no se pueden exportar a Rusia Desde el país del norte el secretario de estado de los Estados Unidos Anthony Blinken ha dicho enfáticamente que el país norteamericano no acepta los resultados de los referendos Rusia invadió Ucrania, se apoderó del territorio y está comprometida en un plan diabólico en algunos de los territorios tomados Nosotros y muchos otros países ya hemos sido muy claros No reconoceremos de hecho nunca la anexión de territorio ucraniano por parte de Rusia Expertos hablan de lo que puede pasar luego de los referendos Esto lo dicen en la web Un ataque contra Gerson o contra Zaporilla será un ataque contra Rusia Y él siempre ha dicho que cuando Rusia sea atacada Él utilizará todas las armas a su alcance para defender Putin en las últimas horas ha dicho y acusó a Estados Unidos de intentar provocar un baño de sangre en la CEI en plena reunión en las últimas horas con jefes de inteligencia del CEI en Moscú La información es que el presidente Slavo acusó a gobiernos occidentales de preparar conflictos en el espacio postsoviético y desatar un colapso total Aquí hay apartes de sus declaraciones por parte del líder del Kreni Todo eso lo hemos visto más de una vez En Occidente se elaboran escenarios de incitación a nuevos conflictos en el espacio de la comunidad de estados independientes Pero ya hay bastantes Es suficiente ver lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania Además el mandatario ha señalado que basta con mirar lo que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania Lo que está sucediendo en las fronteras de algunos otros países de la CEI Todo esto es el resultado del colapso de la Unión Soviética Además alertó que los riesgos de desestabilización siguen creciendo en toda la región de Asia Pacífico Citamos algunas de las palabras del mandatario La hegemonía unipolar se derrumba inexorablemente Esta es una realidad objetiva que Occidente se niega categóricamente a soportar Ha señalado el líder ruso Para luego añadir que las fronteras de la organización requieren una mayor atención Ya que es en ese frente donde se concentran muchas amenazas de seguridad comunes Que de no detenerse afectarán negativamente a los países miembros Escuchen sus declaraciones Y la derrota de Occidente es irreversible Ya no va a ser como antes El campo de batalla que la historia nos ha enseñado Es la batalla y el combate por nuestro pueblo La Rusia grande y la Rusia historia Estas son las noticias de hoy Bueno y muchísima atención porque el expresidente Trump advierte que podría haber una guerra Por el sabotaje a los gasoductos Nord Stream Los daños causados a estas instalaciones gasíferas Las que estamos hablando es el Nord Stream 1 y 2 Son el resultado de actos de sabotaje que podrían elevar las tensiones entre Rusia y la Unión Europea E incluso conducir a una nueva guerra de mayor escala Habría alegratado en las últimas horas el presidente norteamericano o expresidente norteamericano Donald Trump en su red social Truth Social Que desarrolló luego de que fue anulada su cuenta de Twitter El magnate republicano dijo que mientras la atención de Estados Unidos gira en torno al huracán Ian La situación de los gasoductos podría tener consecuencias más severas Cito las palabras del exmandatario Llamé la atención del mundo como presidente sobre los gasoductos Cuando expliqué cuán incapacitante sería para Alemania y para otras partes de Europa La dependencia a ellos Todo el mundo se rió entonces Pero ya no se rían más Escribió el exmandatario Tras calificar de sabotaje las fugas en los ductos Considero que estos presuntos ataques Podrían conducir a un conflicto de proporciones mayores Que actualmente se libra en suelo ucraniano Cuatro fugas que se presentaron Que abastecen a Europa de combustible a través de Nord Stream 1 y 2 Lo que produce pérdidas durante varias horas La primera fuga se localizó en el Nord Stream 2 En inmediaciones de la isla adanesa En aguas que son supervisadas por la OTAN El presidente de Rusia Vladimir Putin Consideró a las fugas como un acto de terrorismo internacional En el contexto en que su padre estadounidense Joe Biden Habría advertido hace meses que Washington buscaría evitar el funcionamiento del Nord Stream Las fugas en estos gasoductos y la declaración de Trump Se dan en momentos de tensión internacional Debido a la oposición con la que la Unión Europea Beneficiaría el combustible de los gasoductos Y que han recibido la operación militar especial Que sostiene Rusia en Ucrania Bruselas ha implementado sanciones contra los energéticos rusos Además que declaró que busca una transición de suministro Para evitar adquirir combustibles desde el suelo ruso Y es que en las últimas horas, mucha atención Se ha reportado otro sabotaje al gasoducto Nord Stream Que es uno de los más importantes Que lleva gas desde el país, es la o Alemania Y ahora un dato adicional que muchos en la red están entregando Y es que aparentemente drones estarían volando en las últimas horas Luego de conocerse la noticia de las filtraciones del gasoducto en el mar Báltico Pero la verdad es que hasta el momento no hay un directo responsable Y no se han aclarado las cosas Más que Rusia pues dice tener pruebas que Occidente está involucrado Son hipótesis que vienen de lado y lado Polonia y Ucrania acusan a Rusia de estar detrás Rusia en su defecto acusa al norte Por las declaraciones en su momento de Biden De querer acabar el Nord Stream si Rusia invadía Ucrania Pero escuchen bien porque el periódico Reuters Ha sacado un artículo que nos llama mucho la atención Porque destaca varios puntos importantes en el contexto de esta información Desde donde se dice que el gobierno alemán Asegura que este hecho Los ataques dirigidos causaron filtraciones Rusia dice que las filtraciones ponen en riesgo La seguridad energética de Europa Y acá asegura que el Nord Stream dice que el presunto ataque Es algo que no tiene precedentes Con todo y esto La Reuters dice que no hay responsable Y siguen las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos En Rusia por ejemplo ya han lanzado una acusación penal Están adelantando las investigaciones respectivas Ahora expertos hablan sobre algunas coincidencias Respecto a lo que está pasando Y aquí meten en la colada al nuevo gasoducto Que fue inaugurado por Noruega desde Polonia Que estarán pues llevando gas desde Noruega a Polonia A través del Balti Project Que así es como se llama este proyecto gasístico Que en pocas palabras será la competencia del Nord Stream Bueno mirando más notas sobre todo este contexto del Báltico Y las reacciones en el mundo político Nuevamente aparece Ursula von der Leyen Pronunciándose recientemente en su cuenta de Twitter Diciendo que se pone en solidaridad con Suecia y Dinamarca Además dijo que van a investigar si esta acción fue disruptiva O deliberada en contra de la infraestructura europea En el cual es inaceptable Según la Unión Europea responderán de una manera muy fuerte Si se hallan los responsables Aquí la pregunta es Bueno y si llega a ser el norte que esté implicado ¿Qué irá a hacer la von der Leyen? Lo cierto es que esto está agitando los mercados Las bolsas de valores Se afectó la libre esterlina El euro que en las últimas horas prácticamente Está a la par del dólar Y tendiente a la baja Fruto también de las mismas sanciones a Rusia Pero fíjense que hay algo que también es bueno darlo a conocer Porque desde Estados Unidos los republicanos También están librando una fuerte batalla Con la actual administración de Joe Biden Y están haciendo una fuerte oposición A lo que son las decisiones en torno a las sanciones Que se están implementando contra Rusia Por parte de la administración Biden Les traemos estas palabras del senador de Estados Unidos Mitt Rumi del partido republicano Que explicó por qué de las medidas restrictivas Decretadas desde Washington y Bruselas Contra Moscú No están teniendo el efecto deseado Ahora Mitt Rumi dice que depende Con el país que se sancione Las medidas si pueden funcionar o no Rumi dice que el efecto de las sanciones No es el fin del mundo para Rusia El senador norteamericano dice que Querer aislar a Rusia de la tecnología No lo va a parar porque simplemente Los rusos van a conseguir Donde tienen aliados muy fuertes como China Para poder acceder a este tipo de tecnologías Y muchísima atención Esto es una noticia de última hora Creemos que es relevante Y tiene que ver también con los gasoductos El servicio de inteligencia exterior de Rusia Confirma que tiene evidencias De que los países occidentales Están detrás de los sabotajes De Nord Stream 1 y 2 ¿Cuál es el comunicado? Mucha atención Dicen desde Rusia Que ya tienen algunos materiales Que apuntan a la huella occidental En la organización E implementación de este acto terrorista Ha dicho este viernes El director del servicio de inteligencia de Rusia Sergey Naryshkin En una comparecencia de prensa En este sentido Aseveró que Occidente Está tomando todas las medidas Para ocultar los ejecutores Y organizadores Que realizaron los actos De terrorismo internacional Al respecto Ha declarado Que el gobierno de Rusia Llevará a cabo la investigación En relación a la explosión De los gasoductos Recordemos que esto fue El 26 de septiembre En el Nord Stream 1 y 2 En las aguas danesas Del mar Báltico Cerca de la ciudad Borbón En Dinamarca Y se informó Pues luego Que habrían sufrido Pues estas filtraciones Debido a este sabotaje Y que ahora ya no son dos Sino cuatro filtraciones Que se han visto En los tramos De este gasoducto En los sitios mencionados Dejamos hasta acá Muy amables Y muchísimas gracias A ustedes por la audiencia Nos escuchamos En el próximo contenido Dios los bendiga A todos ustedes Y un abrazo ¡Suscríbete!